Dentro de Visual C Sharp 2005 tenemos varias formas de crear nuestros dataset tripados, bien mediante el entorno de desarrollo rápido Microsoft Visual C Sharp 2005 Express o mediante la utilidad xsd.exe que podremos encontrar dentro del directorio SDK de nuestro entorno. Además, cabe destacar que siempre es importante conocer el diagrama de nuestra base de datos antes de crear nuestro dataset, ya que, en la mayoría de los casos, el dataset tipado consiste de varias tablas interrelacionadas.